¡Hola, hola, espartanos y espartanitas! Estamos en Pokémon Platino. Venga, vamos allá. A ver, vamos a buscar primero a Ivy. Venga. ¡Hola! ¡Hola! ¿Entiendes Pokémon? Hoy no puedo hablar casi, perdonadme. Entonces seguro que utilizas las cajas. Me encanta conocer a los usuarios. ¿Por qué me miras así? ¿Te pasa algo? ¡Ah, claro! Yo tan despistada como siempre. Me llamo Tegla y me encargo de las cajas para guardar Pokémon. Sé que esto es un poco repentino, pero ¿te interesa un Pokémon llamado Ivy? ¡Yes! ¡Pues aquí tienes! Este Ivy me lo dio un buen amigo mío de Yoto, que tiene un montón. ¿Quién sabe cuántos Ivy habrá entrenado a lo largo de estos años? ¡Ay, perdona! Esto ni te va ni te viene. Por favor, trátalo bien. ¡Obera, ha recibido un Ivy! ¡Oh, yes! ¿Quieres ponerle un mote? ¡Pues sí! ¡Venga, a ver! ¿Qué mote toca? Pues toca Ultra, de Ultranfaros. ¡Venga! Pues vas a ser un precioso Ivy. ¡Ay! Es que estoy un poco mala y casi no puedo hablar. Así que hoy va a ser un vídeo cortito, ¿eh? Bueno, a ver si nos pasamos el gimnasio. Bueno, ahí lo tenemos con nosotros. Ese Ivy... Por cierto, ¿a qué nivel vienes? A nivel caca, ¿verdad? Oye, nivel 20. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Ni tan mal, amigo. Vamos bastante justos de nivel, ¿eh? Para... para el gimnasio. ¿Dónde está el gimnasio? Estaba pensando yo, ¿dónde está el gimnasio? Yo no me acuerdo. Aquí. No sé qué va a pasar con nuestras vidas. Lo sabéis, ¿no? ¿Sabéis que no me acuerdo qué me dijo el tío? Pero voy a luchar con todos, vamos. ¡Eh, tú! Ni siquiera estás cerca de la puerta. Además, tienes que derrotarme a mí para seguir adelante. A ver... Joven Damián me desafía y saca un Gasly, ¿cómo no? Nivel 20. Va bastante... tochillo. Y yo no... ¿Por qué te llevo a ti? Pues no lo sé. Vamos a hacer un rayo burbuja. ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo bien muerto! ¡Bien! ¡Bien, pollo loco! Vale, una subida de nivel todo guapa. ¿Sabéis que cuando yo era pequeña y empecé a jugar... bueno, pequeña tal. Pequeña no era. Empecé con Pokémon rojo y todo eso. Que yo no sabía con qué darle a... ¡Ah! ¡Ah! Que no sabía con qué darle a los de tipo fantasma. Es una anécdota, que os cuento. No sabía, entonces le atacaba, pues eso. Con agua, con fuego, con todas esas cosas, ¿sabes? A ver... A ver... Tenemos... Vale, vale. ¡Iuah! ¡Tío! ¡Tío, qué rabia! ¡Métele, métele! ¡Venga, venga! ¡Malditos! Estos son lo peor, ¿eh? Están mejor entrenados que los míos, ya os lo digo yo. ¡Ah, tío! Le ha faltado una chispitilla. Le ha faltado una chispitilla. Vamos a luchar contra esa. ¡Hola! Vamos a necesitar toda la ayuda del mundo a vida y por haber. Ya os lo digo yo. Ya os lo digo yo. ¡Venga! Le voy a escupir. Al menos tenemos movimiento por staff. ¡Ah! 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 A mí mientras no me confundas. Vamos bien. ¡Venga! ¡Venga, pollo loco! ¡No! 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 Eso sí que me ha tocado un poco la moral, ¿eh? ¿Te crees que te lo puedes cargar? ¡Ah! No, no, no lo podemos cargar. ¡No, no, no lo podemos cargar! A ver si aguanta esto. Tío, es que están ahí todos a punto. Que conste que fui... Intenté ir a buscar a Gible. Pero no hubo tu tía, ¿vale? Porque además, como no tengo destello, yo me perdía por ahí. ¡Ah! Eso ha dolido. ¿Divide dolor? ¡Uf! Ha costado. Bueno, pues intenté ir a buscar a Gible. El problema es que no veía nada. No veía nada, ¿sabes? Bien. Nivel 27. Perfecto. Y perfecto. ¡Venga! Entonces, pues seguimos sin Gible. ¿Qué le vamos a hacer? Yo quiero un pedazo de gacho. Tendré que ir a buscarlo en algún momento. Voy a ir a curarme ahora. Y en serio, el tío este no me acuerdo que me explicó. Sinceramente, no me acuerdo. Pues eso, fui a buscarlo a la... ¿Cómo se llamaba? ¿La cueva extravía? ¡Uf! Pero no hubo manera. Es que en serio no se ve nada. No se ve nada. Se ve ahí muy poquillo. Y yo me perdía por ahí. Y... Horrible. Y no sé si tengo que bajar de piso. O subir. O lo que sea. Porque en el primer piso no me salían. Y mira que estuve ahí un buen ratazo. ¿Dónde estaba? Aquí. Vosotros me entendéis, ¿vale? Hoy me falta un poquito de fuelle. Entre que es tarde. Y que ya os digo que tengo la voz. Un poco de esa manera. Sí, sí, sí. Que tengo que pisar el que es en concreto. Yo voy a ir luchando, ¿vale? Porque necesitamos un poquito de nivel. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver. Un Ghastly. Todo bonito, todo precioso. Hasta que me vuelva a maldecir. Y me cae en todo. Cuando haces pop ya no hay stop. ¡Ajá! Ahora sí. Ahora sí que sí. Venga. Y seguimos subiendo al otro un poco. No sé qué pasará. Porque yo creo que va a tener mejor fantasmas que los míos. No sé por qué. Intuición femenina, llámalo. Uf, aquí hay mucho, ¿eh? Mucho enemigo. Pero es que me hace falta, sí o sí. Una idea brillante. Un ataque sorpresa. Me vas a pegar tú. Un ataque sorpresa, lo estoy viendo. A ver. Un Drifloon. ¿Qué se lleva a los niños secuestrados? A ver. Reducción. No molas. No molas. Vendetta. Vale. No pasa nada. A ver. ¿Quién viene ahora? Otro Drifloon. Le puedo cambiar de Pokémon y sacar a Big Drogs. Es un Drifloon. Digo yo. No lo sé. Y le metemos ahí un chispazo. Y que vaya haciendo algo con su vida o qué. También le podemos morder un poquito la puntita. Perfecto. 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 Muy bonito. Ese movimiento ha sido muy bonito. Sí, señor. A ver. Todavía no he visto la cosa esa azul, la verdad. No sé dónde está. ¿Qué se siente dando un pasito después de otro en plena oscuridad? Hombre, lleva una linterna. Lleva una linterna. En la cueva extravillo se veía menos. Mira qué guapa. Es una entrenadora guay. Y por eso mola. Vale, Hunter. No, no tengo... Vale. Venga, dale. Vale. Venga, pollo loco. Tío, cómo odio eso. Bien, 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 bien. Estoy pensando, ¿sabes? Nivel 24. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a hacer un mordisco. Ah, tío. Bien, bueno. Ha sido bueno, ha sido bueno. Vale, vamos a sacar a Poking. Ya que va a chupar del bote, como siempre. Joder, macho. No, tío. Dale. Uf, uf. Como lo hagas así de bien con la... Con la líder, ya verás tú. Qué risa. Vendetta. Quitamos lengüetazo. Vamos. Venga, va. Vamos a quitar lengüetazo. Se ha quedado ahí, ¿eh? Por los pelillos. Es que, claro. Está la cosa chunga, chunga. Oye. Oye, maldita. Venga, me voy a curar. Again. Ah, vale. Sí, voy a ir mucho a curar, ¿vale? Porque no quiero gastar super pociones y de todo. Muy bien. No sé si poner... A ver. ¿Y Edo-chan qué tenía de movimientos? Vale. Perfecto. Venga, vamos a ver si sube un poquito de nivel. Por si acá. Vale. Ahora tengo que pisar este de aquí. Perfecto. No he visto aún la baldosa. Este ya luchamos contra ese. Ahí está la baldosa. Hello. ¿Qué? ¿Estabas haciendo tiempo y esperando a que te retara? Pues vamos a combatir. Ya sabes que te espera, ¿verdad? No, no me pegues. No me pegues. Yo solo quiero mi medalla. Uf. Tres. Un Ghastly. Ahí andamos. Ahí andamos. Vamos a hacer un mordisquito. Es que pega unas leches. ¿Para qué? ¿Sabes? Venga. Muy bien. Muy eficaz. A ver si se puede cargar a otro. No sube nada. Otro Ghastly. Venga, nos mantenemos en nuestros 13. Otro mordisquito. Hipnosis. Mierda. No te despertarás ya, ¿no? Claro que no. Vale. Pues ya que vas a chupar del bote. Tinieblas. Venga, 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 venga. A fregar al monte, escupita. Venga, Joluz. Siguiente. Un Hunter. Pues nada. Hunter versus Hunter. El mío ya viene tocado, ¿eh? Eso no se vale. Oh, tío. Qué rabia. Jolines. Qué injusto. Venga, pollo loco. Remata. Qué injusto, tío. Qué rabia. Uf. Y mira qué pollo loco se suponía. ¿Era pollo loco? Ya no me acuerdo. ¿Era el que tenía la velocidad? Madre mía. Ti, 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 ti. Vamos a curarnos otra vez. Este es el gimnasio de los paseitos. No pasa nada. Me voy a pegar la otra. Una paliza es que ya lo estoy viendo. Lo estoy oliendo. Lo estoy oliendo, macho. Vuelve cuando quieras. Vuelve cuando quieras. Seguramente próximamente me verás aquí en los mejores cines. Venga. Vale. Al triángulo. El corazao. Podrías quitar de en medio, ¿no, chata? Gracias. ¿Dónde está el corazón? Vale. Vale. Guardamos. Guardamos. Sí o sí. Porque veo fail, ¿eh? Veo fail en el ambiente. No sé con qué empezar. Y eso es lo peor de todo. Que no sé con qué empezar. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo en este... En este gameplay, la verdad. Empezamos con Hunter. No sé, tío. No sé. A ver. A ver cómo me revienta. Desde que llegué a esta región no dejo de intentar aprender cosas nuevas. Que se celebran concursos aquí. Pues yo me digo que voy a ser la mejor. Por eso me visto así. Forma parte de mi puesta en escena. También he estudiado los Pokémon a fondo para ser líder del gimnasio. Pero, en fin, supongo que has venido hasta aquí para retarme. Digo yo. Te advierto que ganaré. Eso hacen los líderes de gimnasio, ¿no? ¿None? Pues no lo sé. A ver. Es que encima estamos mal, ¿eh? Bueno. Vamos a hacer lo que podamos hacer y ya está. Otra cosa no podemos hacer, desde luego. Mordisco. Si le hiciese retroceder sería hermoso. No. Hubiese sido hermoso, pero no lo ha hecho. Entonces, pues como no lo ha hecho, pues me aguanto. Vale. Bien. Una subida a nivel muy merecida. ¿Qué viene ahora? Uf, Hunter. ¿Quieres cambiar de... ¿O seguimos luchando? Vamos a seguir luchando. No mueras. Es muy eficaz, pero no quiero que las piches ya. Vamos a ver si lo puedo curar. Aguántame. Y yo, tío, que no uso las vallas. Es que yo también soy muy especial. Yo soy muy, muy especial. Vale. Rayo confuso. Tengo algo para atacarle. Vamos a tener que sacar. Vamos a tener que sacar. Uf, está la cosa chunga, ¿eh? No sé muy bien qué hacer. Es que tampoco tengo los Pokémon ahí súper chachi guay, ¿sabes? Tío, ¿por qué atacan siempre antes? Es que me parece muy injusto. A ver. Nada. Uf, esto va a ser complicado. Guau, y la otra no ha gastado la poción. O sea que... Guay. Guay, guay por mí. Rayo confuso, claro que sí, guapi. Hoja mágica. Es que encima tiene hoja mágica. No me lo puedo creer. Vale, acaba de gastar una valla. Vale. Hombre, vale. No me hace gracia, ¿no? Pero es lo que hay. Qué tensión. Yo no sé vosotros, pero yo estoy en tensión. Es que me va a atacar antes, que lo estoy viendo. Oh, he atacado yo antes. Sí, toma, toma, toma. Oh, Dios mío, Dios mío. Gasto la poción. Yo no me di cuenta si la gasto. Os juro que no me he dado cuenta. Uf. Vale. Hemos tenido sacrificio a los dioses, pero... Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Oh, Dios, qué dolor de garganta. ¿Dónde está mi spray? A ver. ¿Me has dejado anonadada? Espérate un momento que me voy a tomar el spray este porque me está doliendo mucho. Ay. Vale. Eres muy, pero que muy fuerte. Y tu equipo Pokémon también. Bueno, pues no sé yo qué decirte. ¿Ha habido dos sacrificios? Ah, no. Solo uno. Menuda destreza. Es un honor para mí concederte la medalla de mi gimnasio. Fantina le ha entregado a Overt la medalla Reliquia. Oh, yes. Oh, yes. Esta medalla te permitirá usar el movimiento oculto de espejar cuando no estés combatiendo. Además, puedes usar esta máquina técnica. Eso creo yo. MT-65. Que obviamente de memoria no sé cuál es. Garra Umbría. Buen movimiento, ¿eh? Con este sorprendente movimiento se suelen conseguir golpes críticos. Muy buen movimiento que nos ha regalado aquí la señorita Fantina, ¿eh? Bueno. Pues lo hemos conseguido. Tenemos motivos para sentirnos más o menos orgullosos. Más o menos, ¿eh? Porque tampoco es que fuera muy bollante, ¿eh? Oh, vamos a curarnos. Curarnos. Sí, por favor. Dame la bienvenida. Y es que mi equipo descanse porque ha sufrido mucho en esta vida. Vale. Vuelve cuando quieras. Pues a ver, próximo capítulo. Lo vamos a dejar aquí. Así yo descanso un poquito la voz. Yo tengo que grabar el South Park. Y nada más. Nos vemos en el siguiente. A ver qué nos depara el destino. ¿Algún día tendré a mi Gible? Pues no lo sé. Algún día. Bye, bye. Otri, 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 espaitanos. ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal. Mío, 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 mío. Y solo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeo. Pues porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero. Porque seguro que os molan. Yeah. Wajaja. Wajaja.